La actriz Renata Flores falleció al día de hoy 9 de febrero a la edad de 74 años. Renata Flores, cuya carrera se inició en el sector artístico televisivo hacia el final de la década de 1960, ha dejado un legado perdurable en el ámbito del entretenimiento. Su incursión en el espectáculo comenzó en 1964, destacándose inicialmente como cantante de rock and roll con el tema Mi novio Juan, adaptación en español del hit My Boyfriend's Back, de The Angels. Este fue el preludio de una fructífera carrera actoral que la consagraría como una de las figuras destacadas de la televisión. A lo largo de su carrera, Renata Flores se distinguió por su participación en una diversidad de telenovelas que marcaron un hito en la historia televisiva. Sobresalen sus roles en Gente sin Historia de 1967, Juventud, Divino Tesoro en 1968, Marcha Nupcial en 1977, Rosa Salvaje en 1987 y Rosa Linda en 1999, donde tuvo el honor de compartir pantalla con la reconocida Thalía. Asimismo, su talento brilló en proyectos como Vivan los Niños, en el 2002, Rebelde en el 2004 y Fuego en la Sangre en el 2008, entre otros. Su versatilidad también la llevó a incursionar con éxito en el cine y en proyectos especiales, destacándose en confesiones de una adolescente en 1970 y en apariciones en el programa Mujer, casos de la vida real. La partida de Renata Flores constituye una pérdida irreemplazable para el arte y la cultura. Su legado, impregnado de talento, dedicación y pasión por su oficio, permanecerá vivo en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de apreciar su trabajo, descanse en paz.